Cada que te digo que te necesito Eres más esencial que el aire que respiró Eres mi bendición, motor de mis latidos Y no es mentira Que soy afortunado porque te conozco Despertar contigo es lo más precioso Entre nosotros dos todo es maravilloso Por eso te digo gracias por estar conmigo Y no es mentira Cada que te digo que te necesito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que Se llena el pasaporte Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace Mi canción Donde nace 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 Gracias.